Hola amigos de YouTube, ya estoy nuevamente aquí en mi canal, esperando que se encuentren fantásticos Uff, el día de hoy les tengo el siguiente tema, hablaremos sobre los Trolls Los Trolls son aquellos que están muy chiquititos y que tienen el pelo muy largo, pero muy largo El cabello, o el pelo, que diga Así es amigos de YouTube, los Trolls tienen el pelo, el cabello muy largo Por eso su nombre, Trolls Gracias por ver mis videos y compartirlo en tus redes sociales Porque el tercer mundo está más cerco, más cerco, más cercas o más lejos que nunca Bye, adiós ¡Sigues Trolls!